Hoy en El Explicador. Una de las secuelas más graves que deja un gran huracán es la sanitaria. En este audio presentamos algunos de los complejos problemas de salud que pueden aparecer en las zonas afectadas. En algunos casos, su solución puede tomar años enteros. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, durante siglos, los médicos de muchas culturas comienzan el proceso de diagnóstico de un paciente pidiéndole que enseñe la lengua. Un trabajo reciente revela cómo la tecnología moderna podría usar esta curiosa práctica para mejorar sustancialmente el trabajo del médico del siglo XXI. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.